Hola, esto es un video tutorial sobre operadores y su utilización en Java. Para la explicación he preparado este código previamente. Como vemos vamos a utilizar 5 variables y el nombre de cada variable indica su propio valor. Vamos a hablar de operadores aritméticos. Orden de prioridad. Operadores unarios, igualdad y operadores relacionales. Como vemos en el código fuente aquí tenemos la demostración de su utilización. Aquí por ejemplo vemos como se sumaría, restaría, se divide, multiplica. Se verá mejor cuando lo ejecutemos. Operadores aritméticos. Son utilizados igualmente que las matemáticas básicas para sumar, restar, multiplicar o dividir. Operador más. Utilizado para sumar. Variable 1 más variable 5 sería igual a 6. Operador menos. Sirve para restar. Variable 5 menos variable 3 sería igual a 2. Operador barra. Sirve para dividir. Variable 4 dividido entre variable 2 sería igual a 2. Operador asterisco. Sirve para multiplicar. Variable 4 por variable 3 sería igual a 12. Operador tanto por ciento. Nos muestra el resto de una división. 100 tanto por ciento. Variable 2. El resto sería 0. Orden de prioridad. Tienen prioridad de ejecución los operadores asterisco barra tanto por ciento y los paréntesis para agrupar operaciones. Como vemos la primera operación. 1 más 1 por 2 igual a 3. Si se ejecuta en el mismo orden en el que está escrito, primero sería la suma 1 más 1 es 2 por 2 sería igual a 4. Pero como bien hemos dicho, primero se hace la multiplicación. Por tanto, sería 2 por 1 igual a 2 más 1 igual a 3. Siguiente operación. Tenemos entre paréntesis 1 más 1 por 4 igual a 8. Primero haremos el paréntesis 1 más 1 es 2 por 4 sería igual a 8. Que no es lo mismo que 1 más paréntesis que sería 4 por 1 es 4 y fuera del paréntesis más 1 que sería 5. Siguiente operación. Tenemos un paréntesis que pone 1 más 7 por 2 y fuera del paréntesis es entre 3 más 1. Primero ejecutaremos lo que es el paréntesis y dentro del paréntesis la prioridad sería para la multiplicación. Sería 7 por 2 es 14 más 1 es 15. Y fuera del paréntesis primero tiene prioridad la división que entre 3 sería 5 y más 1 sería en total 6. Operadores unarios. Solo realizan la operación de incrementar o decrementar el valor en 1 de la variable. Como vemos, tenemos variable 4 que inicialmente va a valer a 4. Si ponemos menos menos variable 4 nos lo decrementa antes de su ejecución y no lo muestra. En cambio, variable 4 menos menos nos lo muestra su valor y después nos lo decrementa. Como vemos, vale 3. De nuevo, variable 4 igual a 4. Si ponemos más más variable 4 nos lo incrementa en 1 antes de su ejecución y no lo muestra. En cambio, si ponemos variable 4 más más nos muestra su resultado y después nos lo incrementa en 1. Igualdad y operadores relacionales. Determinan, al igual que la matemática básica, si un operando es mayor que, menor que, igual, mayor o igual que y menor o igual que. Operador igual a igual. Sirve para comparar si dos variables son iguales. Como vemos, variable 3 igual a igual, variable 2 sirve y falsa porque son distintas. Operador distinto. Sirve para comparar dos variables y ver si son distintas o no. Variable 5 distinto de variable 1 no devuelve true porque son diferentes. En cambio, variable 4 distinto de variable 4 no devuelve falsa porque son iguales. Operador mayor. Sirve para ver cuál de las dos variables es mayor. Variable 3 mayor que variable 2 no devuelve true. En cambio, variable 4 mayor que variable 4 no devuelve falsa. Operador menor. Sirve para ver cuál de las dos variables es la menor. Variable 1 menor que variable 5 no devuelve true. En cambio, variable 5 menor que variable 4 no devuelve falsa porque no es menor. Operador mayor o igual sirve para ver si un operador es mayor o igual a otro. Variable 5 mayor o igual a variable 1 no devuelve true. Variable 5 mayor o igual a variable 5 no devuelve true igualmente porque son iguales. En cambio, variable 1 mayor o igual a variable 5 no devuelve falsa. Operador menor o igual sirve para ver si dos variables es menor o igual. Variable 2 menor o igual de variable 5 no devuelve true. Igualmente, variable 3 menor o igual a variable 3 no devuelve true porque son iguales. En cambio, variable 5 menor que variable 1 no devuelve falsa porque son diferentes. Esto es todo y espero que os haya servido de gran ayuda.